¡Miau! ¡Ya la abuelita me contó que duro de esa forma de hablar de que tiene a la gente que se burla de mi cantamudo! ¡Tartamudo! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, mani, qué brazo! Me, 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 resenta para pintar camudos en la boca de chicharra y se me quitan los pies. Son cucu, cucu, los cuentos que se llenó de verdad. ¡Tartamudo! ¡Así me voy a creer! ¡Miau! 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 ¡Ya la abuelita me contó que duro de esa forma de hablar de que tiene a la gente que se burla de mi cantamudo! ¡Que se burla de mi cantamudo! ¡Es tartamudo! ¡Mudo! ¡Mudo! ¡Tartamudo! 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 ¡Oye! ¡De la cadera, compañeros! ¡Vamos, vamos a pasar el coche, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Muda! ¡Ahí vamos! ¡Cuidado! ¡Mudras! ¡Vamos, vamos! ¡Que se burla de mi canta pref conclusions! Música Somba de Somba al Sabor Música Música Saludos a toda la gente de Santa Catarina Música 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 Vamos al primer descanso de esa noche y enseguida regresamos con más música para ustedes LALITO ORTALESA LALITO ORTALESA Hay un corazón tan libre como el viento, su corazón te quiere amar Hay un corazón tan libre como el viento, su corazón te quiere de verdad No lo vas a sufrir, no lo vas a llorar No lo vas a sufrir, no lo vas a llorar Ese corazón te quiere de verdad No lo vas a sufrir No lo vas a sufrir, no lo vas a llorar Ese corazón te quiere de verdad Y dice... No lo vas a sufrir, no lo vas a llorar Mi sabiduría Mi sabiduría Mi sabiduría Mi sabiduría El corazón Me quiere amar El corazón Me quiere de verdad El corazón Me quiere de verdad Corazones bonitos La Lito Hola Un saludo para Miguel, Eduardo, César y Famuto Ellos son de Santa Catarina De parte de unas amigas Felizidades para todos ellos De parte de las amigas que las acompañan Este bonito día Así que vamos a continuar con más música y más ambiente Antonio, más ambiente, más saludos Claro que sí, vamos a saludar ahí para los amigos Se encuentran ahí en la pista de baile También saludando a los amigos de aquí este bello lugar De aquí del Chote Para los amigos que no han bailado Pásenle, pásenle Recuerden que esto está súper de lo mejor Y vamos a seguir con más ambiente, más alegría para ti Claro que sí, para toda la gente bonita que nos acompaña Felizidades Hola chicas guapísimas que están por ahí Todo alrededor Caballeros, hay que sacarlas a bailar Es completamente gratis En la fiesta de Eduardo, Laloito En este día de parte de sus papás Padrinos, abuelitos, felicidades Un cassette que se está grabando de adevera Sí señor, para el frío Laloito, esto lo recuerdes Durante mucho tiempo Este cassette, lo conserves con mucho cariño Vamos a continuar por ahí con más música La música de Fortaleza, el sentido alegre Para ustedes algo que nos gusta tocar para todos ustedes Se llama El tema de la zorra Vamos a ir Y esa es La última del milenio Baila que baila Baila que baila Baila que baila Jaja, hola, ¿cómo están? Con todo nuestro cariño, para nuestro amiguito, Eduardo Joradito Tercer aniversario Jeyey, Jeyey, Jeyey Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Sí! 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 ¡Vaya risa! ¡Bienvenido, oqui, oqui! ¡Sómale! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, oqui, oqui! ¡Gracias! No, si bailan, mira nomás Miren lo que me viene a decir el chavo este, bueno, mira Que tocamos otra clase de música porque casi no bailan Lo que pasa es que tocamos por el maravilloso Por lo tanto vamos a comprasarle, creo que sí, para mi amigo Dice que no bailan porque tocamos por la música así Porque es que es música de nosotros Acuérdate de comprasarme con la canción que se llama Bailando en la playa, mira amigo Un par de mi amigo que andaba bien ahí Están pidiendo puras melodías de Fortaleza y bailando en la playa Para Antonia y Vicky No, pero te vamos a comprasar para que veas que sí traemos Acuérdate de comprasarme con la canción Blanquita Para saludar a Nicolás Hernández Alvarado, Antonio Héctor y Jacinto Felicidades a ellos Felicidades camarada Un saludo para el equipo de Chivas del Barrio Bajo Por haber obtenido el tercer lugar Cumbia Guarareña otra vez Vamos a complacerle a mi compadre Los que integran el equipo A continuación se mencionarán como son Gustavo Pélic, Nicolás Emilio, Julio, Fernando Agustín Anastasio, Adán Benito, Pablo Felipe Como el Capitán Jesús Mejor conocido como Ramón Ramírez Y evidentemente los jóvenes ¿Te imaginas? Vamos a continuar por ahí ¿Cuál quieres amigo? Le complacemos amigo Cumbia Guarareña Guepa, 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 ve Comenzó la cumbia y bailaré Guepa, 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 ve Empezó la cumbia y bailaré Guepa, 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 ve Empezó la cumbia y bailaré Guepa, 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 ve Empezó la cumbia y bailaré Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con mi morenita voy a parrandear Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con mi morenita voy a parrandear Olé, 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 ol ¡Woo! 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 ¡Gracias por ver! 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 No, este muchacho, tres canciones y ya van a dar cuenta. ¿Qué pasó? Vamos a complacer, saludos a los amigos de la cámara que andan por ahí filmando con todo. Eso, caballero. A los amigos que están por ahí se llama Bailando con Sandy, éxito grande de Fortaleza. ¡San! 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 ¡Ándale, Comar! ¡Éxito grande! Recorriendo los repugnados aquí contra. ¿Verdad que sí, Comar? ¡Claro, Comar! Bailadores y bailadoras Vamos y vamos Bailadores y bailadores 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya sabemos cómo bailan los de México. Nosotros vamos a conversar. Vamos a continuar por ahí. ¿Qué recorrer? Ok, ándale. Saludos al Piscis. ¿Qué anda por ahí el Piscis? Con todo. Vamos a continuar. Vamos a ver. Es algo para la gente de México. Para que vean que Porto Reyes también traen esas melodías que a ellos les gustan bailar. Es sabrosonas. A nuestro estilo. A nuestro estilo. Vamos a continuar por ahí con más música, más ambiente para toda la raza bullanguera. Para que la pasemos chévere. Para que bailen por ahí la gente de México tipo swing, sabrosón, algo bonito, tranquilón. Se llama El Paseo Vallenato. Y que salgan donos a bailar. Y que salgan donos a bailar. Con su ritmo alegre gozaremos un buen rato. Y si tú me dejas no me vuelvo a enamorar. Con su ritmo alegre gozaremos un buen rato. Y si tú me dejas no me vuelvo a enamorar. Toquen paseo, toquen paseo. Que no esté tan feo pa' quedarme sin bailar. Toquen paseo, toquen paseo. Que no esté tan feo pa' quedarme sin bailar. Que no esté tan feo pa' quedarme sin bailar. Y que salgan donos a bailar. Para que se luzcan en la pista los muchachos. Y que las muchachas no se queden sin bailar. Para que se luzcan en la pista los muchachos. Y que las muchachas no se queden sin bailar. Toquen paseo, toquen paseo. Que no esté tan feo pa' quedarme sin bailar. Toquen paseo, toquen paseo. Que no esté tan feo pa' quedarme sin bailar. Amigo galito, yo te saludo. Toquen paseo, toquen paseo. Que no esté tan feo pa' quedarme sin bailar. Toquen paseo, toquen paseo. Que no esté tan feo pa' quedarme sin bailar. Y que no esté tan feo pa' quedarme sin bailar. Y que no esté tan feo, toquen paseo. Amigos, el Super Juventus 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 Amigos, el Super Juventus